hola hola mis amigos buenos días buenos días buenos días acá contento con un nuevo amanecer preparando una avena en esta oportunidad lo hemos combinado con la cañigua le hemos puesto sus clavitos de olor y su canelita acá está la canelita por la casa está que se esconde no quiere salir en el vídeo pero vamos a hacer una un remember recalcarles que estos cuatro productos para nosotros va a ser muy 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 saludable si empezamos empezamos por la canela vamos a hablar de que nos controla el azúcar en la sangre la canela es un producto que se usa mucho porque nos da una protección cardiovascular el clavo de olor nos ayuda a mantener un buen funcionamiento del hígado y su aporte es también porque tiene muchos antioxidantes clavo de olor la avena ya sabemos que nos protege con su contenido de omega 3 muy saludable para mantener una buena circulación la avena nos controla también los niveles de azúcar en sangre evitando así que nos de la diabetes o si tenemos la diabetes que eleve el azúcar en sangre y si hablamos de estos puntitos negritos que se ven acá un negrito marroncito esta es la cañigua la cañigua es un producto andino muy consumido por nuestros antepasados los incas que eran hombres altos fuertes fornidos muy inteligente perdón inteligentes y muy sabios para todos sus quehaceres de tal manera que no por gusto han tenido una civilización casi de 5000 años que nos aporta en este caso la cañigua alto contenido de hierro fósforo calnesio magnesio y nos controla la anemia si hacen esta combinación amigos por lo menos tres veces por semana no se van a arrepentir van a conservar su buena salud hasta pronto muchas felicidades siempre con una bendición a nuestro señor y compartiendo la sabiduría los conocimientos para el bienestar mundial de todos nuestros hermanos un abrazo hasta pronto como te amo mi amor